Al parecer es el viernes Puesto que está mi primo aquí en la reunión Primo Ahí Javi, pregúntele, pregúntele Prima Vigésimo séptimo Man, eran familia Man, Javi, me tocó un mapa donde El mapa de la escuela No se sabe cuál es Man, este mapa es horrible Es gigante Ay, pero mira quién anda aquí Ay... 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 Se asustó, ¿no? Ay... 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 No, no es muy bueno que digamos Primero colgué Y empezamos a correr Ay... Ay... La que le va a caer Porque me voy a proyectar en ese motor Ay... Ay... Y ahora aquí... Ay... 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 ¿Es en serio que todavía está diciendo lo de las cámaras? No, creo que no. Ok, ok. No, no, no. Este hijo de puta es buenísimo, ma. El mae me dio 40 vueltas y la última me tiró palet, ma. Tome, sapo. Vean dónde viene. ¿Verdad? No. 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 Pero Javi si es buenisima Javi No me suba pingas En el momento en que uno descubre Que la partida esta perdida No se imaginan lo lagueado que voy Ahora que? Nada, nada, quiero ir al coleo Ah no, no, es que si voy Que dijo usted madre, que cojones Hay que hallarte ya madre Pero madre, es que voy lagueadisima madre Ni siquiera la escuche bien madre Nada, que lo olvide Que cosa? Que lo imaginen Madre O como fue que dijo, que lo extermine? O era que lo motive? Madre mía, cállate O también puede ser que haya dicho que lo percibe También pude haber dicho que lo inhibe Pero no estamos en rembo Madre entonces no se que significara eso Si Que? O también Aaaaaa decía que se despide Si Ya vas a jalar Ya jala entonces Javi Se despide ¡Ah! 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 ¡Ay, más! ¡Sale que es el hijo de miro que vamos a seguir otra vez! Si, ya quisiera, ya quisiera Obviamente no, me la creí Seguimos que iba a volver a ir rapidísimo A la compu para ver si ya nos habíamos salido Obviamente no Javi, solo usted sabe que yo venía a creer Me quedan dos motores y me quedan dos personas Tienen que estar ahí cien por cien No están Ya voy Si Uy, 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 la que me va a caer Uy, 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 que hoy no voy a caer Que ya vengo, mejor ya vengo Mejor ya vengo Mua, ya se me escaparon Se le ha eliminado Se le ha eliminado Yo digo nadie que no le... ¿Qué le iba a decir, Alex? Eso significa que la profe se dé cuenta que usted no sabe... Que pesadilla, no inventé porque cuando yo me iba a salir no había absolutamente nadie... Bueno, no es que no había absolutamente nadie, es que... Hostia, qué susto... No es que no había absolutamente nadie, es que... Es que no se había salido nadie, man. Pesadilla, pesadilla, man. Sí, pesadilla que es legal. Usted sabía que Freddy Krueger en este juego se llama la pesadilla. Tardazos. Qué suena, ma. Es posible que ya están aquí los de Copeleska. Uy, señor. Ay, este banano está haciendo comerme palet. Ay, señor. Ma, yo llego a atrapar a este, ma. Vea, pasado mañana se suelta, ma. Madre, yo creo que usted, ma, es la mejor persona, ma, con la que he jugado, ma. De hecho, ahora que lo pienso se parece un poco a Juli, ma, con los paletes y toda esa caca, ma. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Tome, tome. Causa pánico, ma. Cómo, ma, causa pánico. Cómo, ma, causa pánico. Cómo, ma, causa pánico. Buenísimo, ma, avi. Lo derribé, ma. Este, ma, de no se escapa. Pero ni de bromas, ma. Vea, pasado mañana Se me suelta este inútil Y si se suelta Es la que le va a caer si lo sueltan No me cuadra mucho el doctor Es ahí como Como que causa temor Legal, uno se caga todo con el doctor Descaradamente aquí lo va a empezar a pegar Para que se ipamá Que está atrapado y que aquí no se va a ir Tome papi Ay papá Ay papá, la que le va a caer Uy Javi que me la marco Que gano la partida Que gano la partida Javi No me la contes Que gano la partida Ya derribé a los dos No queda nadie que los llegue a salvar Ay verga Javi Ay verga que no llego Uy señor Uy que no llego Alex y cuando los más tienen miedo ¿Qué pasa? ¿Cómo cuando los más tienen miedo? Sí, o sea llega un punto en el que los más que se mueren De miedo Ah ya, que donde está la rata esta Este no, los más no se mueren de miedo Entonces ¿qué es el miedo? Y los pone como locos Empiezan a ver cosas rarísimas Todo un millón de Desaparecen un montón de Vlipductores Ajá No están ahí Madre Javi acabo de ganar una partida Que estaba perdida desde el principio Javi Pero desde el principio Ya le digo yo Esta partida creo que la puedo ganar Madre de hecho yo creo que esta la voy a subir Madre yo nunca he subido partidas de Y le dije a mi tata que estaba en clase Madre estaba jugando Pero bueno entonces